El próximo día 1 de marzo, miércoles de ceniza, en el Viacrucio de la Agrupación. Saldrá a las 8 y cuarto desde la Basílica de Santa María. La imagen que procesará este año es la del Cristo de la Humildad de la Cofradía de la Veragruz. El próximo día 1 de marzo, miércoles de ceniza, en el Viacrucio de la Veragruz.